Que quiero, que levanten todos los que tengan celulares, levanten las manos los que tengan celulares Que tengan los celulares, todo el mundo con los celulares, arriba Mira como se ve eso Yo les trajo a ese ingreso, ya no se viene por ahí Cuéntala Yo les trajo a ese ingreso 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 ¡Gracias! 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 ¡Ich soy un procedures! ¡Bam! 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 ¡Jo! initiatives ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!